Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. ¿Pero qué es eso? ¡Pero huele raro! Es un perfume que atrae a las catarinas. ¡Demonios! Ya casi es mediodía y no he visto a Ladybug. Por Dios, este no es mi día. Y eso que usé la botella entera. ¡Oh! Ahí está Marinette. Me pregunto qué estará haciendo. ¿De dónde vendrá ese dulce aroma? ¡Mari! ¡Hola! ¿Cómo estás? Lo viene de Cacnoa. La entrega puede esperar. A un lado. Ya la vi primero. Ah, ¿princesa? No sabía que estarías feliz de verme. De hecho, me hubieras venido cuanto antes. ¡Suscríbete al canal!